Si no le es para el fútbol. Hablan Véneto, un dialecto antiguo del norte de Italia. La cultura y tradición es herencia de los nonos, bisnonos y patras. Aunque a estas alturas y tras cinco generaciones afincados en México, ya suenan harto a mexicanos al jugar las bolchas. Entonces van seis verdes, catorce de ro. Me reyerba la chingada y media. A unos kilómetros de Cholula, Puebla, se encuentra Chipilo. Es una Italia enclavada en México. Toda esa parte, digamos, la conocen por la hermana italiana. Es la pequeña Italia. Sus letreros están en Véneto. Ondean el león y los verdes, blanco y rojo de sus dos nacionalidades. En las calles, el tiempo se detiene con autos antiguos. Nuestra primer parada para cruzar al viejo continente sin documentos es la lechería de Fabrizio. Con ti, mucho gusto. ¿Cómo estás? Estas vacas no son ni mexicanas ni italianas. Son chipileñas. Son entenastala. Es la estala de la familia Galeassi. Estala cua leyes de Ibiznoni, Lenone. Ya son cinco de generación. No se habla español. Y sabe si las vacas rumien algún idioma. Era la región de Venecia. Por eso le llaman el Véneto. El Véneto. Venecia era la capital. Y cuando emigraron, incluso era antes de que se fundara la república en Italia. Entonces ellos tenían su idioma, sus costumbres y todo. Y se salieron de Italia. Y llegaron a México. Y así se fundó Chipilo. Quedó un pueblo, una comunidad cerrada. Y todo el mundo se conoce. Bueno, hasta la fecha. Hoy es día de vacunas. Fabricio es quinta generación en esta granja. Casi última aún en el corazón de Chipilo. Este establo son las cinco generaciones. Empezó desde el tatarabuelo, la bisabuela, la abuela y el abuelo. Luego mi papá y ahorita nosotros. En sí, en el pueblo, los ganaderos más fuertes han tenido que salir de Chipilo. Los que nos quedamos aquí en el pueblo son más pequeños los establos. Sus lácteos y quesos y embutidos fueron la fuente de desarrollo de las primeras 52 familias que llegaron a invitación de Porfirio Díaz. El gobierno de México en aquel entonces estaba trayendo a colonos o a inmigrantes europeos que fueran principalmente ganaderos y agricultores para poder labrar estas tierras. Porque no había quien las labrara. Al frente del Dolimiti, la gelatería, está su esposa. Muchas personas, ¿verdad? Vienen nada más a escuchar cómo hablamos. O a ver pasar a la gente. Muchísima gente. Vienen más a comer y a escucharnos. Un expresito tiene que caer muy despacito. Pobre dieta mía. Nuestra segunda parada son las fábricas de muebles. Hoy, la principal actividad económica. Hay muchas granjas, se llaman así, los establos. Y con el pasar de los años han visto mejor negocio en los muebles. De hecho, Chipilo tiene 475 carpinterías porque lo acabo de checar. La nona, los nonos, ellos son los que nos inculcaron el trabajo. Ellos realmente fueron el motor para que todo esto esté funcionando. Salen y entran tráileres repletos de muebles a diario. De estos salen en un promedio 250, 300 mensuales de Chipilos. Solo había dos talleres muy chiquitos de carpinteros locales que se dedicaban a hacer unos banquitos que se utilizan para ordeñar las vacas. Empecé como ayudante general de tener 3 o 4 trabajadores cuando yo empecé a tener más de mil trabajadores en la planta. ¿Cómo fue que supiste que había que buscar la chamba aquí en Chipilo? Pues más que nada por el dinero, la solidaridad económica y el sustento de cada día. Chipilo da trabajo alrededor entre 3 y 4 mil gentes llegan diariamente a trabajar a Chipilo. Somos el, yo creo que el 95% de lo que genera el municipio. Es algo diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a gente igual que nosotros y llegar y a encontrar hasta otro modo de hablar, otro modo de vida. Está un nuevo gusto trabajando acá. Quizás con los muebles llegó el primer impulso de apertura para su comunidad renuente a los fuereños. Sí, era muy famoso de que si venías acá a ligarte a una chipileña, te agarraban a madrazo. En las calles del centro está la escuela salesiana, donde los niños aprenden el español. Lo primero que aprenden es el Véneto y cuando empiezan a ir a la escuela empiezan a aprender el español. Y mientras tenemos uno, dos, tres, cinco, seis, siete años y hasta que no llegamos a la escuela y la maestra te empieza a dar las clases en español, solo hemos hablado dialecto. Entonces por eso guardas el aceite. Sí. Hay un corredor gastronómico, cafés, pastas, quesos, la pizza. Vamos a hacer una margarita sencilla. Gracias, gracias. Gracias. Aquí es Fusión, lo mejor de una migración trabajadora y lo mejor del país que recibe, con muchas, muchas oportunidades. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. De lujo. Hola, mira Isabel. Sí. Ahí está. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal, de lujo. Gracias por ver el video.